Finalizó la fase del Play-In con algunas sorpresas y cuatro clasificados. Por supuesto que les contamos todos los detalles de esta primera parte de Worlds 2020. Señoras y señores, llegó el momento más esperado del Mundial. Esto es el Heraldo. Esta fase de Play-In fue una de las más parejas y emocionantes que hemos tenido, llena de sorpresas y algunas decepciones. Vamos a ver cómo le fue a cada equipo en sus respectivos grupos. En el grupo A, Team Liquid mostró autoridad sobre sus rivales y pudo llevarse el pase directo gracias a la experiencia de sus jugadores, aunque tuvo que jugar el desempate por el primer lugar ante la sorpresa del Play-In, Legacy Sports. Más abajo tuvimos a Supermassive y a Mad Lions, ambos equipos logrando entrar a la ronda de eliminación, mientras que Int se convirtió en el primer eliminado del grupo al quedar en último lugar. En el grupo B, PSG Talon se quedó con el pase al evento principal a pesar de jugar con tres suplentes, superando en el desempate a Unicorns of Love, quien quedó segundo. Nuestro querido Rainbow Seven empezó con el pie izquierdo, pero el mejor estilo Infinity del 2018 logró recuperarse y asegurar su entrada a la ronda de eliminación junto a LGD, quienes con bastante sudor en la frente se quedaron con el cuarto puesto empatando con B3. Con estos resultados, R7 debería enfrentar a LGD mientras que Supermassive haría lo propio contra Mad Lions. Por su parte, Legacy y Unicorns esperarían a los respectivos ganadores de cada serie para definir a los últimos dos clasificados a la fase de grupos del Mundial. Comenzó la ronda de eliminación y la primera serie fue entre Rainbow Seven y LGD. En la primera partida, el campeón de la LLA apostó por una composición de iniciación, aunque una selección de Kindred contrarrestó esta estrategia. En el juego 2, R7 cambió un plan de desgaste y peleas prolongadas, pero una vez más LGD dominó. Esta vez gracias a su control de los dragones y el dominio en las escaramuzas. Ya en el tercer juego, R7 fue por todo con una Kayle en el carril superior, y aunque el equipo logró sacar algunas ventajas y José de Odo se lució con su lisín, al final, el escalado del equipo chino sumado a que Orn era prácticamente inmortal hicieron imposible remontar esta serie, quedando R7 eliminado del torneo. La segunda serie la protagonizaron Supermassive y Mad Lions. Tanto el primer como el segundo enfrentamiento destacaron por ser muy parejos, siendo Kakao y Zaynoth los protagonistas por parte de Supermassive en la primera partida, mientras que Shadow lo fue para Mad Lions en la segunda. Ya en el juego 3, los turcos volverían a dominar, esta vez gracias a su daño en área, y aunque el cuarto juego se les escaparía de las manos, retomaron las riendas en la última partida con la combinación Kakao, Bolulu y Zaynoth para llevarse la serie 3-2. Pasamos ahora a la fase de clasificación, donde los equipos ganadores acompañarían a Team Liquid y PSG Talon en la etapa de grupos principal del Mundial. La primera serie fue entre Legacy Esports y LGD. Aquí, el representante de la LPL no tuvo muchos problemas para llevarse el primer juego, con un Lance imparable en el carril superior. En el juego 2, el campeón de Cianía plantó cara, y estuvo cerca de llevarse el triunfo, pero los chinos se recuperaron y con un cuadra de Xie consiguieron voltear el resultado. El tercer juego fue tan solo un trámite para LGD, quien luego de sufrir en los primeros enfrentamientos del grupo, ahora avanzan a la ronda principal. El último pase se jugaría entre Unicorns of Love y Supermassive. En el primer juego, el campeón de la LCL estuvo imparable tanto en objetivos como en las escaramuzas, gracias principalmente a la Nidalee de Ananasik, llevándose un triunfo relativamente sencillo. En el juego 2, los turcos plantaron mejor cara, pero se vieron incapaces de detener a Catherine de Nomans. Ya en el último juego, Nomans volvería a lucirse, esta vez con una vaina en el carril central, algo que desconcertó al campeón turco, quien al final no pudo remontar el juego. Con esta victoria, Unicorns clasifica luego de haberse quedado muy cerca el año pasado. Y Shay Shay, con los equipos ya clasificados, contanos, ¿cómo quedaron los grupos? En el grupo A tendremos a G2, Maki, Sonning y Team Liquid. En el grupo B aparecen Damgon, JD Gaming, Rogue y PSG Talon. En el grupo C estarán TSM, Fnatic, Gen.G y LGD. Finalmente, el grupo D lo conformarán Top E-Sport, DRX, FlyQuest y Unicorns of Love. Eso sería todo por esta etapa. El sábado 3 de octubre estaremos comenzando con la fase de grupos, así que los esperamos por ahí. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima. Hasta la próxima.